Vamos a poner una canción bonita a mi compa de los regionales y a mi compa Manolo Ortega, viejón Echalo bonito compa Oscar Ay nomás Nada gano con quererte Si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Y no aguanto este dolor Quiero ganar esta tristeza Con poquita de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento Chula ella Tonto No quiero esperar Tú debes volver Por mi el de los Uy, 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 uy Ay, ay, grata Vuelve mujer Vuelve mujer Miente en mi vida Vuelve suje y a curar el dolor De mi alma herida Quiero ganar esta tristeza Quiero ganar esta tristeza Con poquita de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento En mi pensamiento No quiero esperar Tú debes volver Por mi el de los Y arriba su amor Y en mi pensamiento Y arriba su amor Y en mi pensamiento Y en mi pensamiento